Música Pero queridas compañeras muy feliz de estar en este acto y muy feliz de estar en este espacio que ha sido motivo de profunda reflexión por compañeros nuestros de todo el país esto en nuestra organización no lo decidí solo vinieron los compañeros de Ushuaia a la Quiaca en un acto que estuvo, en una asamblea que estuvo el compañero Leonardo Favre que estuvo el compañero Samir y cuando una fuerza cuando el movimiento nacional y popular entra en crisis hay que volver a los orígenes siempre en medio de las crisis hay que volver a los momentos fundacionales por eso cuando vemos que nos quieren llevar a una trampa en que la única opción sea votar un socialdemócrata o votar un neoliberal conservador por ahora voy a economizar nombres y me dicen que no hay ningún peronista de pura cepa que podamos ofrecer para salir al ruedo nos plantamos y decimos que no y estamos acá porque la garantía de volver a las banderas fundacionales del movimiento nacional popular democrático revolucionario y otro agresor que es el peronismo es Guillermo Moreno lo digo con toda fuerza compañero y no venimos no venimos a soberle el lomo a nadie reconocemos en él un tipo de convicciones un tipo honesto un tipo que une la palabra con la vida un tipo íntegro una buena persona por eso estamos acá podemos haber discutido porque los dos somos calentones pero yo quiero decirle a a Guillermo Guillermo es eso un gran tipo y hay que apelar a la memoria ellos son todos guineristas no se donde salieron y yo aclaro que para mi el guinerismo es el peronismo del siglo XXI ¿sabemos? compañero Moreno no nació de un repollo acá había que refundar la patria después del desastre neoliberal de los 90 y con él conformamos ese núcleo de tipo que acompañamos Néstor Kirchner ¿sabe cuando conocí a Kirchner? el 23 de mayo del 2001 el día que ganábamos el matanzazo y echábamos a Patricia Bullrich del Ministerio de Trabajo de la Nación ese día lo conocí a Kirchner me llamó por teléfono me felicitó me dijo que iba a ser presidente mayo del 2001 yo con con esa cosa que tenemos los porteños a veces lo miré y dije así que voy a ser presidente mirá vos lo tomé un poco con sorna mi interlocutor se enojó lo seguí lo seguí y el día antes de jurar después de que nos acompañamos en medio de la nada y quiero explicar esto porque quiero decir algo de Guillermo por eso quiero explicar esto de manera puntillosa me llama Kirchner y me dice negro ¿sos capaz de venirte vestido piquetero a la jura? y yo soy profe ¿está? y la verdad los profes nos gusta vestirnos de profe también ¿estamos? bueno vamos le hice caso fui con la gorra de piquetero un palo y la chaqueta y me sentaron al lado del cardenal Bergoglio y del jefe del ejército el general Brinson y ese día vi que Kirchner pasaba a retiro 54 oficiales superiores de la fuerza armada que comulgaban con el consenso Washington ese día me enamoré perdidamente de ese tipo porque sentía que lo mejor que habían vivido mi viejo y mi vieja con Perón y con Eva Perón volvía volvía de verdad con mucha fuerza no había 20.000 ¿eh? estaba Guillermo estaba De Vido estaba Níbal Agustín un puñado este negro inservible en la matanza estábamos eso y con él y con un montón de compañeros le pusimos el pecho a la vida y había que había que bancar a Kirchner en esos momentos por eso en esta campaña electoral Moreno todos los que estamos acá y humildemente de Lía sin duda que somos los mejores de esa etapa ¿dónde carajo estaban? todos aquellos que hoy se proclaman dirigentes ¿en qué batalla estuvieron? ¿en qué pelea estuvieron? ¿en qué pelea estuvieron? ¿dónde estaban? por eso estamos en un momento refundacional del movimiento nacional y este hombre tiene una misión estratégica yo soy muy creyente yo creo en Dios y la verdad creo que esto todo esto que está pasando en nuestro pueblo es cosa de Dios me siento que Dios nos lleva a UPA a todos nosotros nosotros nos creemos que somos nosotros pero yo creo en el Dios de la liberación de nuestro pueblo siempre creí en eso desde que éramos pibes yo hace 46 años que vivo en el mismo lugar fui concejal diputado secretario de estado Cafiero a los 28 años me hizo viceminito de educación y los choferes del ministerio no me querían venir a buscar porque decían que el profesor del día vivía en una villa vivo en la misma villa muchachos y la semana que viene los invito junto a miles y miles y miles de compañeros que todos juntos gritemos Guillermo Moreno presidente todos no debe faltar nadie el sábado que viene a las 3 de la tarde como lo hicimos con Kirchner en absoluta soledad como lo hicimos con otros compañeros por eso siento esta emoción de que estamos refundando el movimiento nacional y popular que hay un pueblo abajo ese pueblo que no sale en la tele no sale en el diario ni en la radio ese pueblo que está diciendo Moreno si Moreno todo dice Moreno por abajo y tenemos que trabajar para que esa noche del 23 de octubre de este año brille una gran luz en la Argentina una gran luz de esperanza y los quiero dejar con algo que siempre digo en todas las tribunas y lo llevo en lo más profundo de mi corazón es una pequeña parte del himno nacional que la oligarquía no quiere que cantemos nunca más y que habla de tiempos pretéritos pero que tienen mucho que ver con los tiempos que les toca vivir a la humanidad que ve que el valor de la paz está tan amenazado y que dice así ya lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí Cochabamba y la paz ya los veis sobre la triste Caracas luto, muerte y sangre esparcir ya los veis como devoran hambrientos todo pueblo que logren rendir se levanta se levanta la paz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas repitirán ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Gracias.